Dice el cura, yo os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Dice la novia, no, 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 me duele la cabeza. Dice Antonio, Antonio, ¿tú a qué edad te enamoraste de mí? Y dice Antonio, a los 50 años. ¿A los 50, Antonio? Si tienes 46. Dice tú, dame tiempo, Mari Carmen, dame tiempo. Dice Quillo, ¿tú sabes cuál es el sueño de todo hombre? Dice yo, no. Dice durar haciendo el amor, lo mismo que duran los anuncios de Antena 3. Dice Quillo, ¿tú cuándo vas al médico te duchas? Dice, hombre, no me voy a duchar. Dice, pues a ver si vas al médico más a menudo. Dice, ¿qué te pasa, Paqui? Dice, ¿qué conocí a uno en Tinder? Y me dijo que viajaba constantemente. Y me tenía muy ilusionado. Y dice la otra, ¿y qué ha pasado? Dice, nada, que es repartidor de globos con la moto. El marido que llama a la mujer por teléfono le dice, Toñi, ¿qué prefieres? ¿Fragancia de mar o aroma de la sierra? Y dice la mujer, no me digas, Paco, que estás en una agencia de viajes. Dice el marido, anda ya, estoy en el Mercadona comprando un ambientador. Padre, me acuso de que ayer me hicieron el amor dos veces seguidas. Dice el cura, ¿contra tu voluntad, hija? Dice, no, contra la pared, padre, contra la pared. Y yo, mucha ola de calor, mucha ola de calor, pero nadie dice lo bien que se unta ahora la nocilla. Bueno, señores, y aquí en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y me he acordado de un chiste de uno que se monta en un avión, y va el hombre muy nervioso en el vuelo, le dice la zafata, ¿no se ponga usted tan nervioso, hombre? Dice, ¿esto es muy seguro? Dice, tío, ¿usted se imagina que esto sale ardiendo? ¿Por dónde salimos? Dice la zafata, ¿por la tele? ¿Por la tele, caballero? Dice, quillo, Paco, ¿qué te pasa? Dice, quillo, que mi matrimonio no va bien. ¿Qué no va bien? Llevo dos años casado y la cosa no... ¿Qué no va bien? Y dice el otro, pues te voy a dar un consejo, para que el matrimonio vaya bien y un matrimonio dure, tiene que haber un equilibrio en la pareja. Unas veces ella tiene razón, y otras veces tú te has equivocado. Y ya está. Uno que va al banco le dice al director, Buenas, mire, vení a pedir un crédito, pero no le pongo a usted mucho interés. Dice el director, ¿cuánto se venga usted dentro de tres o cuatro meses? Dice Antonio, anoche me di cuenta que tú vas a los clubes de alterne. Dice Antonio, yo, tú, 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 anoche me di cuenta, porque cuando hicimos el amor anoche, me dejaste 50 euros en la mesita de noche. Aquí yo, yo vi en la puerta del buffet libre un cartel que ponía 12 con 80. Mira, yo entré allí y dije yo, pa' mí, aquí reviento yo comiendo hoy. Y me lia a coge cosas, fíjate si coge cosas, que la gente venía a mi mesa a coge comida. Aplausos Aplausos